La firma del Acuerdo de Paz en Cartagena contará con la presencia de 15 presidentes, cancilleres de 27 países y representantes del más alto nivel de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de México. Para la firma del Acuerdo han confirmado su asistencia los presidentes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. La agenda arrancará a las 8 de la mañana hora local, con un homenaje y agradecimiento al presidente Juan Manuel Santos, a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional de Colombia. Este acuerdo se llevará a cabo en la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, en el que estarán presentes 100 representantes del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía, además del ministro de Defensa Luis Carlos Villegas. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.